Y seguimos con las palmas arriba Estábamos platicando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo oiga usted Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que se está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que se está en el asador Ay, la 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 Ay, la 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 Ay, la 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 Estábamos platicando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Y en eso llegó el marido Y ahí la cosa cambió Y me pidió lo mismo Y eso a mí no me gustó Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que se está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que se está en el asador Ay, la 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 Con esos pares, que no para el bastilón Que no para el bastilón, que no para el bastilón Que esta fiesta no termina Que yo, que yo, que yo, primo Y seguimos entonces Al más por el cielo Dibusión Rancher Saluditos para ti, Chinoworman En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Sí, señor Con la guacharanga Cómo no Palo y palo y palo Sí, señor Algo le daría Cómo no La castigaría Sí, señor Con la guacharanga Cómo no Bailo y palo Sí, señor ¿A quién le daría? Y en la guitarra Simplemente Rodrigo, como suena, brigo a ver En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Sí, señor Con la guacharanga Cómo no Palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Cómo no La castigaría Sí, señor Con la guacharanga Cómo no Palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Y dónde está mi brujita esta noche Ay, ay, ay ¿Cómo dice? Palatosa brujita en la casa, compadre Cómo suena y dice Y así, así, así nomás Eso Vá, vá, vá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!